Hola, en el video anterior les conté que trataríamos de instalar juegos pesados en la memoria RAM, pero ¿acaso es mejor instalar juegos en la RAM o en un SSD como este? Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Popcase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Contamos con 128 GB de RAM. Cantidad suficiente como para instalar uno que otro juego y ver si disminuyen los tiempos de carga. Ya sé que no todos tienen una gran cantidad de RAM para hacer esto, pero quédate hasta el final del video para contarte cómo disminuir los tiempos de carga de los juegos de otra manera. Más sencillo y más barato. Recapitulemos, el programa RAM DIS te permite convertir parte de tu memoria RAM en un disco duro. Al hacer esto, llegamos a tener un disco duro con velocidades sorprendentes. Puedes usar este pequeño disco duro para cualquier cosa que te imagines. Incluso puedes usarlo para instalar videojuegos. Gracias a que esta placa base es compatible con Quad Channel, las velocidades de lectura y escritura de la memoria RAM son impresionantes. Para esta prueba, vamos a poner a competir nuestra memoria RAM contra este SSD NVMe de la marca Blitzwolf. La tienda de Banggood nos cedió este SSD para hacer posible este video. Este SSD me ha gustado porque, aparte de ser económico, unos 189 dólares en su versión de 1TB, viene junto con su propio disipador y sus accesorios para armarlo por ti mismo. Dos cosas por el precio de uno. Es del tipo 3D NAM Flash y con unas velocidades muy buenas dependiendo de la cantidad de almacenamiento que compres. Este SSD es interesante, ya que es la versión NVMe 1.2, que trae una nueva característica que se está popularizando entre los fabricantes de SSDs. Esta nueva característica se llama Host Memory Buffer. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno pues, ahora te lo explicaré. Mira, todos los SSDs tienen en su interior un controlador. Y justo a un lado, tienen un chip de memoria DRAM. En la DRAM se almacena el mapa de memoria que indica dónde se encuentran los datos que hemos almacenado en él. Es decir, te indica el lugar exacto del dato que estás buscando, lo que hace que el acceso a la información sea más rápido. Es como un secretario que ayuda al controlador a repartir la información de toda la oficina de forma ordenada y rápida. Este componente era lo normal y el estándar en SSDs de marca y algunas otras con cierta reputación. Ahora, resulta que desde hace un tiempo existen SSDs de formato M.2 que vienen sin esta DRAM. Entonces, existen SSDs con DRAM y SSDs sin DRAM. ¿Cuál es la diferencia? Pues en primera, el bajo precio. Estos son fáciles de identificar porque su bajo precio y marca prácticamente desconocida los delata. Los SSDs que no tienen DRAM pueden ser bastante baratos de encontrar en tiendas online. Lo segundo es que al no tener DRAM, estos SSDs tienen un menor consumo, lo cual es bueno. Tienen un menor costo de fabricación y facilita a los fabricantes diseñarlos con mayor almacenamiento en un SSD más compacto, lo cual también es bueno. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo sería un SSD más compacto? Pues aquí lo tienen. La marca Colorful lanzará muy pronto unidades SSD SATA con un tamaño muy pero muy compacto. Esto es lo que veremos muy pronto en las PCs de todo el mundo. Voy a hacer todo lo posible para comprarme uno de estos en cuanto salgan. Pero al no tener DRAM para agilizar y ordenar los datos, se hace uso de la propia memoria flash del SSD, haciendo que su velocidad y rendimiento se vea comprometida. Y es aquí donde entra este SSD y su nueva característica que ya viene integrada. Host Memory Buffer es una característica que permite al SSD utilizar parte de la RAM de tu sistema como DRAM. En otras palabras, el SSD utiliza una pequeña porción de la RAM de tu sistema para realizar sus operaciones habituales. Esta característica proporciona varias oportunidades para aliviar la degradación y el rendimiento del SSD. Y si te preocupa la cantidad de RAM que va a utilizar, en realidad tampoco te quitará mucha RAM del sistema. Menos de 100 o 200 MB será más que suficiente para lo que necesita. Esto varía según la marca y fabricante. Algunos pueden requerir menos y otros más. DRAM es muy útil para velocidades de escritura en un SSD. Mientras que sus velocidades de lectura no sufren gran impacto si tiene o no DRAM. Por lo cual encontrarás este tipo de SSD sin DRAM enfocados al sector gaming, ya que para juegos no habrá mucha diferencia si tu SSD tiene DRAM o no. En este caso no tenemos un SSD con DRAM incorporado, pero por un precio económico, tenemos un SSD con esta característica que usa una pequeña porción de RAM de nuestro sistema para emular su propia DRAM. Me parece un precio justo a pagar si lo comparamos con otros SSDs de marcas reconocidas. Esto es solo una breve explicación, aún daré más sobre este tema en otra ocasión. Estoy preparando un video de actualización sobre SSDs, ya que han salido nuevas tecnologías y características que todos deben de saber antes de comprarse un SSD. Ya casi está terminado, lo subiré muy pronto. Entonces, si deseas tener todas las buenas características, velocidades y rendimiento de un SSD de marca, pero a un precio muy económico, estos SSDs con características similares a uno de marca reconocidas son para ti. Para juegos y una que otras tareas de carga pesada, este tipo de SSDs son una buena inversión. Ahora, también me gustaría recomendarte estos disipadores si es que ya cuentas con un SSD en Viamy. Aparte de ser baratos, este en particular tiene una pantalla LED que te muestra la temperatura de tu SSD. Y vaya que enfría de forma excelente, además de que se ve muy bien en tu PC. Dejaré los enlaces de compra en la descripción de este video. Y por si no te has enterado, el enlace de compra es un enlace referido. O sea que por tu compra me llevaré una pequeña comisión para mantener el canal. Gracias a Banggood por su apoyo constante a este canal. Ahora que ya tenemos el juego instalado en RAMDisk, pasemos a las pruebas. El juego va fluido sin ningún problema o tirones. La PC es estable. No he tenido ningún crasheo o tirones mientras jugaba. No he tenido ningún crasheo o tirones mientras jugaba. No he tenido ningún crasheo o tirones mientras jugaba. No he tenido ninguna actividad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Los tiempos de carga en el SSD y en la memoria RAM son casi parecidas. En la mayoría de juegos no habrá muchas diferencias si lo juegas desde el SSD o desde la RAM. Muchos de ustedes me recomendaron varios juegos con tiempos de cargas exageradas. Yo deseaba probarlos todos, pero algunos títulos como Red Dead 2 y Ark Survival rondaban los 130 GB o más, rebasando los 128 GB de RAM de mi PC. Eso sí, copiar un juego pesado de 76 GB de tu disco duro a tu RAM disc es increíblemente rápido. Ahora, si no te alcanza para comprar una gran cantidad de memoria RAM y tampoco te alcanza para un SSD para instalar tus juegos y solo cuentas con tu viejo disco duro, déjame contarte que ese viejo disco duro que tienes puedes acelerarlo tanto como un SSD. Lo bueno de tener un disco duro tradicional es que puedes tener muchos GB pagando poco dinero. Este disco duro de 4 TB me alcanza para varios juegos, pero sus velocidades dejan mucho que desear. Es aquí donde te recomendaré hacer uso del SSD caché. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente tú podrás usar tu disco duro tradicional, enlazarlo con un SSD y aumentar su velocidad hasta 4 o 5 veces. En internet existen pocos programas que te permiten hacer esto. El más popular es PrimoCaché. Su versión de prueba te da hasta 30 días libres para que lo pruebes. Esto es sencillo, solo basta con seleccionar tu disco duro. En este caso será mi disco duro tradicional de 4 TB. Luego tenemos que emparejarlo con nuestro SSD que será el sacrificio. Puedes usar un SSD de 120 GB, pero recomiendo uno de 240 GB. Aquí sí vale la pena comprarse un SSD muy barato de tiendas online. Agarra el más barato que encuentres. Ahora, enlazamos nuestro disco duro con el SSD. Usaremos toda la capacidad y listo. Un dato importante es que el programa usa el SSD de forma exclusiva. Una vez que el programa lo enlace con tu disco duro, ya no lo verás en Windows. Va a permanecer oculto. En pantalla estarás viendo el aumento de velocidad que hemos logrado con nuestro disco duro de 4 TB. Veamos unas pruebas con GTA. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a tener una buena experiencia de juego en nuestro viejo disco duro. Recomiendo cargar el juego abriendo y cerrando un par de veces para que el caché en el SSD quede preparado y estable. También recomiendo solo configurar el caché para que aumente solo la velocidad de lectura. Con esto, aseguramos que el SSD se desgaste menos rápido. El 99% de los juegos ya tienen sus tiempos de carga plenamente establecidos. O sea, no importa si tu SSD tiene velocidades de 500 Mbps o hasta 100 Gbps. El juego no va a abrir y cargar en un segundo, así tengas un SSD de la NASA. Creo que no deberían utilizar parte de su memoria RAM solamente para instalar juegos. Algo así conlleva siempre a dañar alguna memoria RAM o toda la RAM. El riesgo es mínimo, pero ahí está la posibilidad. Tú eres el que decide si se arriesga o no. Por mi parte, yo les muestro esto como experimento y a la vez entretenimiento. Toma este video solo como experimento o curiosidad. Lo del SSD caché, eso sí lo recomiendo. La tasa de fallos es casi inexistente. Y si es que surge algún fallo, esto solo daña al SSD. Dejando tu disco duro libre de todo daño. Estos pequeños trucos, por así decirlo, sirven para ciertos juegos en concreto, con tiempos de carga muy pero muy exagerados. Llegando a disminuir muchísimo los tiempos de carga de dichos juegos, pero siempre tendrán un límite que no podrás rebasar. Cuando alguien viene con su viejo PC y me dice que no tiene mucho presupuesto para un SSD de varios GB y solo cuenta con un disco duro viejo. Les recomiendo hacer esto y se quedan más que contentos. Ya que por poco dinero le damos un buen uso a esos SSD baratos que encontramos en internet. Esto es casi parecido a lo que hace Intel con sus Intel Optane, pero más barato y funciona con cualquier PC, Intel o AMD. Lamentablemente no pude conseguir un Intel Optane para complementar aún más este video. Y más ahora que Intel ha decidido dejar de fabricar estos dispositivos. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Esta placa base es, según mi humilde opinión, el mejor modelo X99 que yo compraría para juegos si tuviese un presupuesto muy pero muy ajustado. Y con un procesador de 6 núcleos que ronda los 20 dólares podrás tener una buena experiencia de juego sin quedarte pobre. Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas. Yo solo te diré, el que decide eso, solamente eres tú. ¡Suscríbete al canal!